Hoy el PRI ha informado que va a impugnar esta decisión del INE. Cuéntenme un poco, porque incluso Enrique Ochoa Reza, el dirigente nacional de su partido político, ha acusado al INE de aplicar las reglas equivocadas en materia de fiscalización. Bueno, esto es evidente. Hay una secuencia de errores que me parece a mí, en algún momento, francamente, parece que son deliberados, porque la intención fuera que el tribunal sea el órgano que resuelva esta elección, cuando es una decisión que ya han tomado los coahuilenses, y la fiscalización que se hizo en un principio no arrojaba ningún rebase. Cuando los consejeros cambian los criterios de la unidad técnica, el órgano encargado de hacerlo, y cambian ese dictamen, entonces empiezan a aparecer estos presuntos rebases. Eso es lo que estamos impugnando nosotros ante la Sala Superior del Tribunal, demostrando que no solamente no ha habido ningún rebase, sino que equivocadamente y en nuestro perjuicio se modifican las reglas. En este respecto, diputado, ustedes incluso han denunciado que esta determinación está basada en una ley que no está vigente, porque no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ese es un argumento de forma. Efectivamente, no existe esa publicación, aunque sí existió la aprobación de esa ley en el órgano encargado que es el Consejo General, pero definitivamente no está todavía en condiciones de aplicarse. Ningún pasivo sabía que ese criterio se iba a aplicar. Y pues cuando se trata de fiscalización, tú tienes que saberlo antes, porque en función de ese criterio, pues planeas tus gastos, planificas tus costos, etcétera, etcétera. Pero el INE no hizo eso. El INE lo cambió después. Pues incluso después de que se aclaró todas las presuntas irregularidades que se señalaba, el día de la sesión, en la mesa y en la última ronda, plantea nuevos cambios, cuando ya era imposible para el PRI defenderse. Entonces, esto pues es básicamente irregular y eso que estamos hipocando. También han dicho ustedes que al PRI se le negó el proceso de audiencia. ¿A qué se refieren con esto, diputado? Eso es real. El día 6 de julio la Comisión lleva a cabo una sesión, que es una sesión privada, no así que los representantes. Nosotros pedimos la versión de esa sesión, no se nos proporciona. Y el derecho de audiencia se otorga, entre comillas, hasta un día antes de la sesión del Consejo General. Pero lo más simpático es esto. Aún ese día, el PRI, de todo lo que fue informado en esa audiencia, respondió, pero el día de la sesión sacan cosas de las que el PRI no estaba informado. Es decir, ellos mismos, los consejeros, dicen, nos acabamos de enterar. Pues si ellos se acababan de enterar, con una razón nosotros no estábamos enterados. Entonces, no tuvimos ninguna posibilidad de ejercer algún medio de defensa con respecto. O sea, unos cambios que el Consejo General, por mayoría de cosas. Diputado, ¿en realidad el PRI no rebasó los topes de gastos de campaña en Coahuila? ¿Esto es real? No. En fin, aún tratándose de lo que están diciendo los consejeros, no se trata de gastos que haya realizado el PRI, sino de costos que los consejeros no están aceptando y están aplicando ellos criterios. Haga usted de cuenta, Blanca, que yo digo que es un top de todo inscrito. Eso, es cualquier cantidad, ¿no? Y dice el Consejo, no, 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 no. A nosotros nos parece que nos cuestan el índice. Quizá la jornada de todo un cambio, nosotros sí reportamos. Pero el INE dice, no, no estoy de acuerdo con tu respuesta. Voy a explorar 140 mil pesos por día. Esto es realmente... Perfecto. ...y es inaceptable. Eso es lo que estamos invocando nosotros ante el tribunal. Perfecto. Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE. Gracias por esta comunicación. Al contrario, Blanca, con muchísimo gusto y gracias por estar pendiente. Gracias. Muy buenas noches. Ahí lo tiene usted. Vamos a dar...